Esto también es Ecuador. Con este eslogan, miles de ciudadanos difunden imágenes de paisajes andinos, horizontes costeros y un sinnúmero de sitios paradisíacos que su país posee. Están poniéndose para mostrar realmente lo hermoso que tiene este país. Mostrar esos momentos incluso en familia que ha compartido en las Islas Galápagos, en la mitad del mundo, en Cuenca, en el Yasuní, en todos estos lugares emblemáticos que tiene el Ecuador para que la gente realmente conozca. Esta campaña se ha viralizado como una respuesta inmediata a la ola de violencia que ha colocado al país en los noticieros y primeras planas del mundo entero. Eso no es el país. Lo que es el país es la gente, es la cultura, la gastronomía, la historia, las riquezas que tenemos, nuestras tradiciones. Desafortunadamente a veces la globalización, la comunicación permite que las cosas malas lleguen más rápido. Y me parece súper interesante que ahora que el Ecuador está en el ojo del mundo, desgraciadamente por tantas malas noticias, el mundo también conozca lo bello que es el Ecuador. El Ecuador es un maravilloso país. Así, tanto los que residen en el territorio nacional como los migrantes muestran su resiliencia ante la crisis y el amor por su patria. Y quien nace en el Ecuador o que llega al Ecuador a vivir sabe inmediatamente cómo esa vitamina de ese país se te mete en las venas. El presidente Daniel Novoa decretó el estado de excepción por un conflicto armado interno, tras una serie de eventos como revueltas en las cárceles, fugas de presos, atentados con explosivos y el asalto a un canal de televisión. Vamos a salir muy bien parados de esto, estoy completamente seguro de eso. Tengo una fe gigantesca en ese, como te dije, en ese pueblo que tiene un terreno, una pequeña porción de planeta, pero tiene un corazón gigantesco y una voluntad igual. Gracias. 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 Gracias.